Y ahora nos vamos directamente hasta la zona 6 capitalina donde los bomberos voluntarios llegaron a un llamado, un incendio que destruyó absolutamente todo en este sector. Aún se investiga si fue un cortocircuito, una veladora u otra causa, lo que provocó un incendio en una vivienda que se ubica en el lote 20, sector 2, anexo Los Ángeles, zona 6. Según socorristas, el incendio consumió la vivienda en su totalidad y logró controlarse y evitar que se expandiera en el sector. María Floridal Maguilón, propietaria del inmueble, indicó a bomberos voluntarios que se encontraba en el mercado comprando sus alimentos. Cuando vio pasar a las motobombas, de inmediato pensó que algo terrible ocurriría, por lo que decidió retornar a su hogar. Sin embargo, lo que se imaginaba se convirtió en una realidad. Elementos del casco negro trabajaron por espacio de una hora para combatir el siniestro y recoger las pocas cosas que quedaron entre los escombros. ¡Chao!